Vemos a un Nicolás en su primera ejecución como presidente ya electo, proclamado por el CNE, que va a un CDI, a inaugurar un CDI, en una población caucahuita, en un barrio populoso de la capital venezolana, aunque queda en el estado Miranda. Y quisiera empezar recordando también uno de los primeros mensajes que Nicolás lanzó en esta inauguración sobre la cooperación médica cubano-venezolana. Un mensaje directo a la oposición. Dice, los cubanos, nuestros médicos y médicas se quedan en Venezuela, los entrenadores se quedan. Esa alianza con Cuba lo que va a hacer es fortalecerse. Raúl, Fidel, vamos a fortalecer la hermandad. Somos hermanos de hoy, ayer con Bolívar y Martí, hermanos en Chávez y seremos hermanos por los siglos que están por venir. Un mensaje muy claro para quien ayer tenía la intención de usar barrio adentro, que hoy cumple 10 años de entrega al pueblo, quiso utilizar los CDI como arma electoral. Como arma electoral y más que nada para desconocer un gobierno que lo único que ha hecho durante 14 años es entregarse en cuerpo y alma al pueblo. Nicolás recordaba el otro día que alrededor de 900 mil millones que ha ingresado el país en los últimos 14 años por la renta petrolera, se han invertido en lo social más de 550 mil millones de dólares. Y eso no es una cifra cualquiera, es una cifra muy significativa. Era muy alta la deuda social. Yo recuerdo, tú hablabas de las palabras del embajador Rogelio Polanco hoy en la inauguración del CDI de Brisas de Turumo. Polanco decía, la mayor obra de humanidad que se está haciendo en este momento en el mundo. Pero cuando empezó hace 10 años, nuestros médicos venían de África. Recuerdo un médico que al entrevistarse con Chávez le dice, yo me fui un día, mandé una comisión y me dijeron que están viviendo en unas condiciones precarias, queremos ayudarlos, queremos propiciar. Porque los médicos cuando llegaron a Venezuela, hace 10 años, se fueron a vivir con el pueblo. No se fueron a hoteles, se fueron a vivir con el pueblo en los lugares de más difícil acceso, donde hacía más falta la atención médica. Y en ese momento, el médico le responde, discúlpeme, presidente. Yo vengo de África, en condiciones que vivíamos en el piso, no había letrina, precarias condiciones. Hoy dormimos en la casa de los venezolanos, que fueron los que albergaron a los primeros médicos que llegaron a Venezuela. ¿Usted cree que cómo me voy a sentir yo? ¿Cómo voy yo a atender a estos pacientes? Si el día de mañana hay una comunidad muy pobre y hay un camión con colchones, televisores, camas, y eso todo es para los médicos y no para el pueblo. Y Chávez le dice, tiene usted toda la razón, me ha dado una enseñanza. Ese es el barrio adentro que hace 10 años está en los lugares más recondidos. Aquí tenía la cifra, hay 561 CDI, o sea, centros de diagnóstico integral, 583 salas de rehabilitación, 35 centros de alta tecnología. Cuando hablamos de alta tecnología, estamos hablando de tecnología médica del primer mundo. No tecnología cualquiera, improvisada, no, no, no. Tecnología con equipos del primer mundo, que en muchos lugares de Venezuela, solo la tienen las clínicas privadas más caras. O sea, es importantísimo lo que ha hecho el gobierno venezolano en materia de inversión. Y barrio adentro también tiene sus módulos, 1.700, 6.712 módulos de barrio adentro a lo largo de los 23 estados del país y el distrito capital. Eso habla mucho de la obra de la revolución profundamente humana. Ese es el legado de Hugo Chávez. 10 años después, no es casualidad que barrio adentro haya sido, como decir, la punta de lanza. La primera gran misión social. La primera gran misión, la punta de lanza de las misiones sociales. Y hoy por hoy, el primer acto de gobierno de Nicolás Maduro, o sea, inaugurando un CDI. Luego inaugurando este hospital que veíamos ahora mismo en vivo, en el estado de Aragua. Y no solamente ese hospital, sino que hoy también estará en el resto de la jornada inaugurando otro CDI en el propio estado de Aragua. Ha sido una gran jornada, yo creo que importantísima. El discurso de Nicolás Maduro ahí ha dejado bien claro no solamente la colaboración médica, sino también el mensaje al pueblo. Maduro ha dicho, paz, paz, paz y patria. Muy, 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 muy importante lo que está diciendo Nicolás Maduro.